¡Hola! ¿Qué es? Es mi nuevo trofeo. Era la posesión más preciada de Amaru. Lo llevaba colgado del cuello para tenerlo cerca del corazón. Pero hallaste la forma de robarlo. Tenía que hacerlo. ¿Sabes lo que es? Es un disco de cifrado, un mensaje en código. Sí, y si Amaru se tomó la molestia de cifrar un mensaje, tenemos que averiguar qué es lo que dice. Déjame probar. Quizá el código nos lleve al lugar del inframundo inundado. En la Cruz Maya, el agua viene del sur, y el sur está asociado al color amarillo. Camino, montaña, cielo, este. Parece prometedor. Al alinear los símbolos, obtengo una posible ubicación. ¿Esto te dice algo? Camino de la montaña, camino del cielo, montaña oriental. Sí. Amaru y su familia vivían cerca de la base de la montaña oriental cuando él era niño. Así que conoce muy bien la zona. Lo que la convierte en el lugar perfecto para esconder algo importante. Te avisaré si averiguo algo. Eso espero será interesante. El símbolo del centro significa lugar del inframundo inundado. Y con el símbolo de la pirámide en la posición más elevada, los símbolos visibles son... Espero sea posible salvarlos. Gracias. 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 La secta se estará regocijando por la victoria. Odio pensar... Odio pensar... Odio pensar... Odio pensar... Odio pensar... Odio pensar... que eso los volverá más fuertes y muchas personas se unirán a su causa. ¿Qué pasa? Hiciste todo lo posible. Y a los rebeldes capturados se lo harán pagar muy caro. Ahora no podemos centrarnos en eso. Dios, qué desastre. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ha sido capturada. Y los otros rebeldes darán ejemplo con ellos. Dios, qué desastre. Dios, qué desastre. Dios, qué desastre. Los aztecas los usaban para quemar incienso y poder comunicarse con los dioses. Todavía huele a copal. Las nubes cubren la cima de esta montaña. No estoy segura de qué representan estas dos colinas más pequeñas que hay a los lados de la montaña. Las nubes cubren la cima de la montaña. No estoy segura de qué representan estas dos colinas. No estoy segura de qué así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡No! Imposible, no puedo llevar más cosas ¡No! ¡No! No me extraña que Amaru lo custodiara también, es la tumba de Sairi ¿Hay una inscripción en latín? No dudaré nunca más Me pregunto qué significa ¡También hay una llave! Muy bien, probemos el rojo en el norte Danzando, árbol, agua, nueve O también muchos Agua danzando junto a muchos árboles Creo que sé lo que describe Esta llave estaba enterrada con el cuerpo de Sairi Lo que significa que Amaru la puso ahí Intentaba preservarla o mantenerla oculta ¡No! 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 Así es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De qué estás hablando? Un ritual de paso. Una prueba para separar el maíz del tallo. Una que todo guerrero sectario debe enfrentar. No es para gente como usted. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Entonces busca el camino de batalla. A ver si logra sobrevivir a él junto con su arrogancia. No tienes ni idea de lo que soy capaz. No tienes ni idea de lo que soy capaz. No tienes ni idea de lo que soy capaz. No tienes ni idea de lo que soy capaz. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Cuidado. Cuidado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Suscríbete! Debería usar la compuerta. ¡Suscríbete! 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 Debería usar la compuerta. Debería usar la compuerta. Tengo que llegar al otro lado. Tengo que llegar al otro lado. Tengo que llegar al otro lado. Tengo que llegar. 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 Un avance. Esas vigas están en la posición incorrecta. Esas vigas están en la posición incorrecta. Esas vigas están en la posición correcta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Trinidad los habrá puesto aquí. Aún deberían funcionar. Tengo que librarme de esa barrera. 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 La puerta no solo era una barrera. Debía ocultar esta tumba y Amaru sabía que estaba aquí. Las esporas son demasiado letales para cruzar, pero no puedo abrirme paso a través de esa barrera. Amaru sabía. 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 Si esto está aquí, tiene que servir para algo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Voy a tener que darme prisa. La pared está muy cerca. La explosión me alcanzará. La pared está muy cerca. 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 Dios mío, cuántos cuerpos debo evitar esas esporas. 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 Para asumiría, para asumiría. Sairi no habría, Sairi no habría... Amaru le hizo una promesas. Dios mío, cuántos cuerpos debo evitar esas esporas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.